Ya estamos en el terreno de las pinceladas deportivas y le vamos a dar un vistazo a lo que fue la jornada de anoche de la pelota dominicana, el béisbol, Lidon, las estrellas orientales vencieron por partida doble a los toros del este, a los toros del este 10 por 5 y 5 por 4, Tigres del I6, 8 por 4, derrotó a domicilio a los gigantes del Cibao, donde el liga mayorista O'Neill Cruz fue factor a la ofensiva, se fue de 3-3 con jorrón y dos bases por bola, y las águilas cibaeñas que siguen volando alto para alegría de la legión de fanáticos de cibaeños, las águilas reaccionaron en el octavo para imponerse a los leones del escogido 4 por 1, ese partido fue en el Coloso, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, tras la jornada de anoche, la tabla de posiciones, la encabeza, en la punta, águilas cibaeñas con 26 y 11, ahí hay que hacer una parte, y va a haber que desinformar los libros de la liga, y es que yo no había visto en los años que tengo mirando béisbol, los últimos años, un equipo llegar a noviembre, todavía el mes de noviembre, noviembre corriendo, y ya tener 26 victorias, cuando siempre 25 es la marca para jugar 500, todavía las águilas pueden aumentar esa marca, entonces los tigres de Lisey con 23 y 11 en la segunda posición, los gigantes que cayeron anoche, 17 y 19, de ahí para abajo es una lucha encandizada en busca de dos plazas, porque prácticamente Lisey está clasificado, los águilas ya clasificaron, ya tienen su temporada, su 59 post temporada, en 69 participaciones, increíble de las águilas, señores, entonces abajo, 15 y 21, 15 y 21, estrella y toros, y el escogido, el escogido 11 y 24, para hoy, los partidos, estrellas versus gigantes, 7 pm en el estadio Julián Javier, Lisey versus escogido en el Coloso, y las águilas visitarán el corral, el Francisco Michelli, las 7 y 30, un rumor que corrió este fin de semana, los oyentes de Los Ángeles están interesados en concretar un cambio por el janniquero Willy Adames, por ahora no hay información, si los cerveceros han tenido conversaciones avanzadas con el janniquero, con el orgullo de la sierra, pero lo que sí es cierto es que los doy, prácticamente van a perder a su, en la agencia libre, a Triatunel, que es una pieza codiciada en el mercado, ahora mismo está más codiciado que Aaron Job, más, está recibiendo más oferta, al orgullo de la sierra le quedan dos años de control, de arbitraje, de salarial, y se proyecta que gane 9.2 millones en el 2023, otra buena temporada, lo elevaría a esos números, a un precio altísimo, en el próximo año, el 24, entonces, hay posibilidades que Willy Adames vista la cazaca azul, porque se está rumorando un cambio, Willy Adames, recordar que batió 31 cuadrangulares, y tuvo un OPS de .756, una firma en el mercado de agencia libre, aunque no es dominicano, pero Johan Camargo, el aguilucho, consiguió contrato de Liga Menor con los mellizos de Minnesota, de ahí viene la ausencia que está teniendo en la alineación de las águilas y baeñas, señores, hasta aquí las pinceladas deportivas, la pelota está en el terreno de Luis Bautista, por hoy, AO 27.